Buenas tardes a todas y todos aquí desde el Ministerio de Salud de Ambiente. Queríamos compartir con todos ustedes la siguiente información respecto a la situación sanitaria. En cuanto al informe epidemiológico del día de ayer, una buena noticia es que no ha habido casos, nuevos casos en la provincia de Santa Cruz. Ha habido tres altas, arrojando una cantidad de casos activos en toda la provincia de 19 personas. En Río Gallegos, dada esta situación y dado que también recibió el alta a la última paciente que estaba registrado como COVID positivo, no se registran casos activos. Insistimos, como lo hacemos normalmente y a diario, este resultado es producto de un gran esfuerzo en el proceso de vacunación, de un gran esfuerzo de toda la población en las medidas de cuidado y en el cumplimiento de los protocolos y de las distintas estrategias que se han venido llevando a cabo, entre ellas el plan Detectar, el plan Prevenir y todas las normas que hemos establecido para poder evitar que ingresen nuevos casos o se produzcan rebrotes dentro de la provincia. Sin embargo, como bien es sabido, es importante tener en cuenta que hay menores restricciones para el ingreso a la provincia a partir del 1 de noviembre, motivo por el cual es que solicitamos que se redoblen los esfuerzos en todo lo que hace al cumplimiento de los protocolos y a los cuidados que normalmente mencionábamos, como ser el uso de tapabocas, la limpieza permanente de las superficies y de las manos, no llevarse las manos a los ojos, ventilación de los espacios cerrados, cumplir con el aforo en el caso que exista, en el lugar que sea requerido. Básicamente, tener en cuenta toda la normativa vigente al aspecto. Ahora bien, en cuanto al proceso de vacunación, a lo que sigue en los próximos días, en el día de mañana comenzaremos y haremos una nueva estrategia que tiene que ver con incrementar o extender el cierre de algunos vacunatorios, de manera tal de poder darle a la gente en general la posibilidad de vacunarse en un horario un poco más tarde. Puntualmente, a partir del día de mañana, tanto el Complejo Cultural como el Centro de Salud 7, como el Centro de Salud 9, el de San Benito, van a extender su horario, vamos a un horario corrido de 10 a 19 horas. En el caso de los centros de salud, si bien están abocados principalmente a la vacunación de menores, bueno, también está la posibilidad que aquellos mayores que aún no se hayan vacunado o que no hayan podido completar el esquema, lo hagan, motivo por el cual van a recibir la demanda que sea requerida por las personas en general. En el caso del Complejo Cultural, está abierto el turnero, se están dando turnos, pero igualmente hemos diagramado todo el esquema logístico para poder absorber también demandas espontáneas. Lo que estamos buscando es lograr completar e incrementar la colocación de las primeras dosis y también completar esquemas. También se va a vacunar en el gimnasio Lucho Fernández y también en el hospital militar. En estos dos lugares tenemos el turnero abierto. En el caso del hospital militar son mayores primeras y segundas dosis. En el caso del gimnasio Lucho Fernández son menores y también primeras y segundas dosis. Solicitamos por toda esta situación y dado que al haber un esquema mixto entre un turnero que te otorga un turno en un horario específico, esto va a ir junto con la estrategia de la demanda espontánea y por tanto se puede generar algún retraso o alguna espera. Pero bueno, estamos preparados para evitar que no suceda esta situación. Muchas gracias.